Y el mundo lo ve, vamos a ver. Con las luces se desafine. Voy a cantar una canción de cuna que la hizo Homero Manzi para su hijo Hacho cuando nació. Se llama Duerme. Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierren los ojos mientras hablamos de la hada bella. ¿Por qué, amorosa, una estrella volando a tu frente del cielo bajo? Duerme como el ala que en el bosque la noche encerró. Duerme como el trémol que en el campo su alfombra tendió. Duerme que el olor a tu sueño jamás Llegará. Duerme que la estrella a tu lado también dormirá. ¡Gracias!